¡Culturízame! Siempre se habla y se comenta acerca de la llegada del primer hombre a la luna, pero no la primera fotografía a nuestro satélite natural. La fotografía que pasó a la historia como la primera en captar la luna fue realizada por el inventor Louis Daguerre, el 2 de enero de 1839 en Francia. Así se convierte en el primer pionero de la fotografía moderna, gracias al invento del Daguerreotipo. Desafortunadamente, en marzo de ese mismo año, su laboratorio entero se quemó, destruyendo todos sus registros escritos, gran parte de su trabajo experimental inicial y esa imagen histórica de la luna. Un año más tarde, John William Draper, un médico y químico estadounidense, tomó su propio daguerotipo de la luna. Algunos días después de haber tomado esa fotografía, Louis Daguerre presentó públicamente su invento en la Academia de las Ciencias, en París, y al poco tiempo, el uso del mismo se fue extendiendo por toda Europa y Estados Unidos.